Hola Iván, me gustaría felicitarte por el partido de hoy, sobre todo por esta victoria que os costó tanto arrancar, pero que es tan importante, ¿no? Sí, muchas gracias por visitarme y nada, que estamos muy contentos todos, sabemos que el partido fue muy importante y por eso nos pusimos a tantas ganas para ganar y nada, en fin, encontramos eso que estamos buscando, ¿no? Aún queda mucho y esperamos que seguimos con su risa en Macara y mañana. Ahora comentas de mañana, mañana la gran final es contra el Guadalajara, también será un duro obstáculo para superar. Sí, 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 se asegura que seamos un partido muy durísimo, tienen un equipo muy bueno, tienen jugadores de mucha calidad, ganan cada puesto, pero nada, nosotros también tenemos un equipo bueno y nos confiamos que podemos seguir ganando y mañana, claro que sea muy difícil y creo que nos va a costar seguro más que hoy, pero vamos a intentar con 200% y sabemos que podemos conseguirlo si ganamos mañana. Hoy, delante de la natación, el Kangas estuvo genial, espectacular, un equipo muy compenetrado, muy concentrado, pero quizá la portería con Javi Santana y tú, sobre todo en esa segunda parte, quizá fuisteis la clave de la victoria a lo mejor. Sí, hoy hicimos bien yo y Javi en la portería, pero creo, yo creo siempre que somos solo un partido de equipo y si nosotros dos no metemos ningún gol, entonces solo somos parte de esa victoria. Ayer Pablo a la noche nos comentaba que si el portero paraba, que el Kangas probablemente ganara y prácticamente sí se cumplió. Sí, dijo, si paramos todos, que ellos meten uno, entonces meteron 30, nosotros dejamos que metan ellos 23. Tú, Martinovich, eres un jugador ya con experiencia y que ya viviste un ascenso que fue con unos vecinos, con el Octavio. Sí, sí, sí. ¿Ves al Kangas mañana ganando la final? Sí, estoy con muchas ganas que este equipo y este club, que me gusta mucho que subimos y esperando que mañana ganamos y que tenemos una buena fiesta después de todo. El ascenso del Octavio prácticamente pasó por tus manos. ¿Pasará el Kangas también mañana? Me gustaría hacer así, pero yo lo veo difícil que un jugador pueda ganar solo un partido y yo digo siempre que si defensa no está, no estoy noto. Eso es seguro, no soy un Sterbic ni Kasper Huit, entonces dependemos todos de defensa de entero equipo. ¿Y os esperabais esta final entre el Kangas y el Guadalajara o esperabais que fuese otra completamente distinta? ¿Cómo, cómo? ¿Si esperabais que la final de mañana fuera entre vosotros y el Guadalajara o pensabais que podrían ser otros equipos? Yo de verdad digo que yo esperaba, sí. Porque creo que Guadalajara puede ser que no tiene mejor plantilla, pero yo creo que tiene el mejor juego de estos cuatro equipos que están aquí. Y ya pensaba que pasaban ellos y nosotros también. ¿Ahora mañana por todas? Sí, claro. Hay que ir a por ellos y ganar que el año que viene que jugamos en la Zopa. Pues ojalá Iván Duerra. Gracias, suerte y enhorabuena. Vale, gracias a vosotros. Gracias, John.